Sí, tenía mucha depresión, muy cansado me sentía. Ahorita no me siento, no me he hecho nada de daño. La dieta la he seguido, con pescado y verduras, y he estado muy bien. ¿En su trabajo cuándo se dice? Tengo 64 años y medio. ¿En su trabajo cómo? En mi trabajo he disminuido un poquito por... No por el tratamiento, sino porque yo he querido disminuirlo, pero me he sentido mejor, muy bien. ¿Hasta qué edad quiere trabajar o piensa que debe trabajar? Pues yo quiero vivir 120 años, unos 100 años trabajar. Aguantar los 20 y a lo mejor de repente si podemos seguirle. Pues sí, así es, doctor. Yo creo que de repente la gente... Yo tengo amigos, por ejemplo, que yo los vi hace como 5 o 6 años, y me dicen, ya me retiré. A ver, ¿cómo demonios te retiraste? Sí, ya no trabajo, yo ya no quiero problemas. El Winston Churchill decía, le preguntaron alguna vez que cómo era posible que él tenía casi 90 años y estaba lidiando con la Segunda Guerra Mundial. Que cómo era posible que a esa edad él tuviera esa energía y toda esa pasión en lo que hacía. Me cae gordo porque decía que los mexicanos no serán los animales salvajes, su abuelita. Pero bueno. Pero él le dijeron, ¿cuál es su secreto? Dice, no se retire, no se retire, no se retire, no se retire y no se retire. Cuando nos retiramos, la gente empieza a deprimirse, empieza a sentirse mal, pero cuando seguimos trabajando, debemos tener un cuerpo que nos responda, debemos tener un cuerpo que funcione bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y muchas gracias por todas las atenciones. Gracias. Nosotros continuamos, nosotros continuamos, perdón, siempre le agarro la mano a la gente, pero este sí no se levanta. Continuamos, quédese con nosotros en mi natura. Bueno, pues ya escuchamos una experiencia de vida. Muchísimas gracias a nuestros pacientes que platican precisamente de la experiencia de llevar un tratamiento con nosotros. Exactamente. Seguimos con preguntas. Dice por acá, buenas tardes, doctor, ¿qué me recomienda tomar para las varices hinchazón y ardores, lupita francés? Bueno, le recomiendo, por favor, que tome una infusión que lleve palo azul, palo santo, palo de Brasil, cola de cabello y dientero, en un vaso cada seis horas. Insisto, no consuman sal. Si usted quiere tener un sabor salado en su comida, si tanto le gusta, no le ponga sal de ninguna especie. Lo que va a hacer es poner a secar hojas de espinaca y rodajitas bien delgaditas de ajo. Ya que esté totalmente seca, incluso la puede meter al, ¿cómo se llama?, al horno de microondas para que rápido se seque. La muele y ese polvito se lo pone. Y eso le va a dar un sabor salado. Y no tiene problema de ningún aspecto, pero no consuman sal. Y tome una infusión de sanguinaria con diente de león y cola caballo y muy tle. Espera cómo está bien. No use zapatos muy ajustados, ropa muy ajustada, haga ejercicio, no ande tanto en el sol. Si hace sol, no traiga descubiertas, es bien importante, pero tenemos que ventilar nuestras piernas. Por ejemplo, utilizar ropa de lino, por ejemplo. Sí, de algodón. De algodón para que haya filtración de aire. Exactamente, andar ventilado. Exactamente. Dice Ivette Pérez, doctor, buenas tardes a mi hija, cuando le llegue al periodo le dan cólicos muy fuertes y la veo débil. Hay un libro mío que se llama Mete en control a tu periodo, se lo recomiendo mucho. Puede empezar dándole una infusión que lleve pasiflora, valeriana, pinca, pervinca, encino y, ¿cómo se llama?, angélico, un vaso cada seis horas. Denle un licuado que a mí me da mucho resultado con mis pacientes que lleva un trozo de nopal, un trozo de pin, un trozo pequeño de soconostre, jugo de granja, de licua, y se lo da tres días antes de su menstruación y tres días durante la menstruación. Y verá cómo se va a sentir bien. No le dé sal, no le dé chocolate, no le dé, ¿cómo se llama?, café y nada de alcohol. Digo, pues sí, tómame, pero bueno. Y ya nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que le dan like, que se suscriben a las redes sociales del doctor Abel Cruz. Nos ayudan a que esta comunidad crezca y los esperamos en Oaxaca 23, en la colonia de Roma. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vamos. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Me recuerdo que lo más importante de la vida es su salud. Un millón de gracias por seguir aquí. Denle like a todas nuestras redes sociales. Suscríbase, se lo vamos a agradecer para que esta comunidad crezca y nos faciliten muchos, muchos lugares para llegar. Muchas gracias, mamá, querida, papá, los quiero, los extraño. Ustedes están en su casa, no se los olviden, nos convertimos en lo que pensamos. Se les dio. Bye. Esto fue Kiotura con el Dr. Abel Cruz. Cold. Really cold. Estás escuchando. Bufo Fórmula abriendo la conversación. Oh, cold. Ustedes están en la vuelta al mundo. Comania es un pequeño país ubicado en Europa Central con una extensión territorial de 238,397 kilómetros cuadrados. En él habitan poco más de 19 millones de personas y la moneda oficial es LA. En este territorio podrás encontrar ciudades medievales bien conservadas. Ups. Escucha, Marco, y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, a pesar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. ¿Qué? Ay, ay, ay. Ok. 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 Bufo Fórmula, abriendo la conversación. Una propuesta editorial amplia, plural e incluyente. Entérese de las noticias más importantes del día. Con el estilo único de Juan Becerra, Costa. Hace un ordinato con escalera en el Nación de México. Ah, pues. Información con respecto a las inigencias. La la sacada. Fórmula Noticias con Juan Becerra. Lunes a viernes, 6 a 8 de la noche. En Grupo Fórmula. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí ninguna noticia se salva de tu opinión. 1500 AM. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Se escucha a Daniel. Interiorizando las noticias del día. Me involucro mucho. Esto es lo que a mí me llena, me motiva. No, 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 no. No, 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 no. All I say was right here. Duh, I'm just doing stupid. Let's get gas. La isla Baizales cambia de nacionalidad cada seis meses debido a que comparten su soberanía España-Francia. Estás en la conversación. Estás en Grupo Formula. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con este programa o de prensa. Si este programa es escuchado por mi profesora, se recomienda que paguen en cualquier adiós. Nosotros hemos estado, aunque casi les ofre, en el exágeno, porque sabemos que no sirven la solución. El que no es conmigo en contra de miel y el que porrajo no recoge la hermana. Porque conocemos de raíz a los que... Tenemos una figura que ha aparecido en todas las redes. Es una figura cristiana. Comentaremos todas esas experiencias que no tienen nada. La reordina es Ignacio Muñoz. Antes de avanzar y dejar de siempre estar en una nueva región, que se nos va a mostrar por mi profesora y a mi profesora. Pero, ¿cómo se está haciendo este programa? ¿Cómo se está haciendo esta reunión? No. 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 No me importa, no me importa. 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 Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que aquí y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Aviles y qué gusto que estés.